Puebla, sonidos y discursos. Y ahora sí nos vamos hasta la ciudad de Cholula porque nos estamos conectando con el buen Alex Carral del Rokutla que nos viene a presentar el Frente con Viero para este fin de semana. ¿Cómo estás, Alex? ¿Qué hay, mi Hugo? ¿Cómo andas? Un gusto saludarte. Quedísimo. Oye, ¿cuántos años ya del Rokutla? Pues mira, empezamos en el 2006, si no mal recuerdo. Entonces ya vamos para 20. ¿20 años? Ajá, pues cerré un rato, pero de la primera vez, desde su inicio, inicio, ya van a ser 20 años en el 2026. 20 años de esta propuesta de foro cultural que ha también tenido sus variantes en viajes a conciertos, en conciertos masivos. Pero hay que contarle al público un poco las sedes. ¿Dónde han estado las sedes del Rokutla? La primer sede ahí siempre ha sido como cerca de lugares icónicos, como para identificarlo. Estábamos a media calle del, ¿cómo se llama? Esta librería. Profética. El centro donde estábamos, de Profética. Estábamos justo a media calle. Era una planta alta, era un lugar pequeñito. Una casona. Ahí nos... Era como una casona, ajá. De hecho, había unas chicas bastante alegres ahí abajo. Sí, sí, sí. El hogar era muy conocido por eso. Sí. Era muy conocido por eso. Este... Bueno, ahí inició. Ahí estuvimos muy poco tiempo, como cinco meses nada más. Después de ahí nos mudamos a media calle del Café Macondo, en la Cinco Sur. Ahí estuvimos otros seis meses, más o menos, tal vez menos. Y este... Y de ahí nos mudamos al que ya fue casi nueve años su casa, que fue la Siete Sur. Era la... La Cinco Poniente. Cinco Poniente y Siete Sur, que estaba delante del Hospital UPAEP. Ahí estuvimos casi nueve años. El Delos ahora es el Café Delos, ¿no? Ándale. No, 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 no. Ese fue el segundo. El último fue la esquina, que era una esquina alta donde ahora está el Barrabil. Bueno, estaba el Barrabil desde que nosotros estamos. En el centro de Puebla, ¿estamos hablando así? Ahí en el centro de Puebla, sí. Ahí fue donde duramos nueve años ya al final. Y ahora llegas a Cholula. Ahora llego a Cholula y a un sitio también que tuvo ya una historia, porque aquí fue la bestia hace muchos años. Estamos justo en esa esquina. Y ahora estamos cerca del Zócalo 2, Poniente y Tres Norte. Y ahora, pues, Cholula, que es un público nuevo y trabajar un sitio y un espacio nuevo. Hay que decirle a la banda de la Ciudad de México, de otros lugares que nos escuchan, y a la misma de Puebla, ¿cómo describe Alex Rocutla a Cholula? ¿Qué es este lugar y cómo es su público? Bueno, de entrada está lleno de mucha gente que defiende su cultura, sus raíces, por ser una ciudad que tiene una pirámide, ¿no? Entonces, hay mucha... El basamento más grande del mundo, sí. Sí, está acá. Entonces, de hecho, desde la terraza de Rocutla se puede ver la iglesia que está en la punta de esa pirámide. Entonces, pues, he visto mucha resistencia también, lo cual es chido porque siempre la resistencia es buena. Entonces, es un pueblo resistente, es un pueblo unido. Es una ciudad que tiene mucha diversidad porque mucha gente se acerca a estos lugares porque son lugares tranquilos. Entonces, como que los lugareños defienden siempre su espacio, lo cual está chido porque uno llega y con más respeto llega a vivir aquí, ¿no? O sea, con el tiempo vas aprendiendo esas cosas. Cholula tiene como esa magia, ¿no? Tiene una magia peculiar. Yo ya llevo aquí en Cholula viviendo 12 años. 12 años. Y eso va haciendo que el Rocutla también, lo platicábamos previo al programa, el Rocutla también se vaya perfilando hacia esos gustos, hacia esa atmósfera que genera el público que lo forma, ¿no? Que asiste al lugar. Y ahora nos presentas esta propuesta llamada el Frente Cumbiero. Cuéntanos de qué se trata. Pues, sí, ahora tenemos esta banda colombiana que se llama Frente Cumbiero. Pero pues la combi ha llevado ya, se ha trabajado por muchos años y ya se ha posicionado de alguna forma, ¿no? Empezó como algo curioso, ya sabes, te acuerdas que los metían en el vive latín y decías, ah, es por moda. Pero al final de cuentas, pues es un género que es muy rico en muchas cosas, ¿no? Y que representa muchos países. Entonces, creo que volver a esas cosas desde hace mucho tiempo creo que está cool. Y ahora, pues, un referente de ello es esta banda Frente Cumbiero. Entonces, pues, véngale a escuchar porque aparte hay mucha calidad musical ahí. Oye, pero además lo que me interesa, bueno, me llamó la atención es que lo acompañas con propuestas locales que fortalecen esta misma propuesta del Frente Cumbiero. Sí, pues, bueno, sabes que Rokutla siempre ha tenido esa peculiaridad, ¿no? Independientemente cuando, siempre que traigo bandas grandes, como que la, una de las, de las cosas que están en el reglamento, digamos, es que siempre voy a meter bandas locales, ¿no? O sea, si alguien trae una producción y dice, oye, quiero traer a tal banda, sí, pero por regla yo siempre debo meter una banda local a abrir el show, ¿no? La que yo decida. Entonces, como que siempre me he fijado mucho en eso y en esta, pues, no ha sido la excepción. Entonces, aprovechando que también ya llevo rato tocando con los negligentes y que se me hace una propuesta bastante interesante, aplica muy bien para abrir a este Frente Cumbiero, ¿no? Y, bueno, el Mexican Raid Group que también ha hecho, pues, ya su chamba musicalmente y que también empata perfectamente en ese concepto. El DJ Huesos, los hermanos Tropicasa, ¿no? Que traen una onda aquí bien chévere. Entonces, pues, siempre sin perder esa idea de que si vas a traer una banda fuerte, demuestres el músculo que tienes en tu ciudad, en tu localía, tu diversidad musical, ¿no? O sea, si vamos a tener pop, venga, les estoy trayendo esto, ¿no? Por ejemplo, la siguiente semana viene a Jolotes Mexicanos, que es una banda española, y la acompañan unas chicas que se llaman Las Chicas Superapestosas y otros chicos que se llaman Junos Dandelion. Y, pues, haciendo propuestas chidas, acompañando bien ese concepto, ¿no? Entonces, de eso se trata, que artista que se presente, se demuestre que la localía tiene mucha diversidad para apoyar y siempre alimentar este tipo de eventos. Sí, y lo que hace es que se convierte en una curaduría que no está reconocida oficialmente como tal, pero es una verdadera curaduría de esto. Y para hacerlo, pues, hay que tener conocimiento de la escena. Pues, creo que el estar ya casi 20 años es algo de credibilidad. Entonces, pues, creo que ahora ya lo hago innato, ¿no? O sea, el hecho de que también el mismo nombre de Rocu está siendo un referente, pues, muchas bandas se acercan, escriben, vas conociendo. Y te sorprende que han pasado, pues, siete años de la última vez que cerré en Puebla y vuelvo a abrir en Cholula. Y, pues, esos siete años se llenan de bandas que en ese entonces ya no existen, otras siguen, hay muchas nuevas. Pero, pues, te das cuenta que la escena siempre, siempre seguirá, estará, sigue ahí. Siempre, 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 siempre. Si sientes que se muere es porque te mueres tú, pero en realidad la escena siempre está viva. Y, bueno, en algún momento se oficializará, no sé, institucionalizará esta labor que haces. Digo, no sé si sea bueno o sea malo, pero ya lo estás haciendo. Esta labor de hacer curaduría, de acomodar las bandas con una similitud, con alguna línea, con alguna fortaleza discursiva, con una metodología, ¿no? Que ya se analizará, pero creo que vale la pena lo que, lo que estás haciendo y que hacen muchos compañeros y compañeras en ese sentido, ¿no? Desde hace acomodo de bandas y presentaciones. Hay mucha gente haciéndolo. Sí, hablemos entonces de, de esta presentación, invitemos al público y decir dónde está el Rocutla para la banda que venga de fuera. Sí, Rocutla está en las dos Poniente y tres Norte, este, a una calle del Hotel, Hotel Villas Arqueológicas, porque es como muy conocido en esta zona, porque se hacen muchas ferias y festivales ahí. Estamos a unas calles del Parque Intermunicipal, abajo de la pirámide, estamos en un lugar bastante céntrico, tenemos estacionamiento, este, y, pues, estamos ahí en esa zona. Dos Poniente y tres Norte, en San Andrés Cholula, y el viernes, precisamente, toca Frente Cumbiero, que nos visitan desde Colombia, y, este, abren los hermanos Tropicasa, DJ Huesos, Don Genaro, que, y todos son géneros similares, todo es fiesta tropical, cumbia, ¿no? Y luego los negligentes, este, que también es, es cumbia y una mezcla de, 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 de muchos géneros, que es, que, que nos denominamos Alter Latino, ¿no? Es como una forma de decir lo que, lo que podemos tocar, porque es una mezcla de muchos géneros, pero al final siempre la movidera de cadera está presente. Exacto, Alter Latino, pues, nos vamos a escuchar, a quedar escuchando los negligentes, el Frente Cumbiero estará ahí, por supuesto, desde Colombia, no se los pierdan, redes sociales en Rokutla. En Instagram nos encuentran así, como Rokutla, R-O-C-K-U-T-L-A, y ya después platicaremos qué significa eso, este, y en Facebook igual, estamos como Rokutla MX, en Facebook, y esas son nuestras redes sociales, en TikTok. Aún no tenemos, pero seguramente también será Rokutla, y si no, de pronto me encuentran a mí como Alex Carrara. Eso. Pues bandas, acérquense al Rokutla, nos vemos ahí en el Frente Cumbiero. Sí, cáiganle, cáiganle. Chidísimo. Chidísimo.